Desde Senados, Jopeco, el pronosticador de turno, Mario Centeno, me acompaña. Seguirán las lluvias. Hemos tenido constantes lluvias, principalmente en todo el territorio nacional. Buenos días. Buenos días, así es. Las lluvias que nos ha dejado el paso de esta onda tropical han sido acumuladas bastante importantes. Aquí en la ciudad capital se han registrado acumulados entre 40 y 50 milímetros como máximo. Para este día todavía la onda tropical ya va saliendo del territorio nacional, así que las lluvias más intensas para lo que queda de este día es para el occidente del territorio nacional. También está apoyada con una vaguada en altura y esto nos favorece para que tengamos las lluvias más intensas en esos departamentos del occidente. Sí, Mario, es importante mencionar que tenemos el mapa. Vemos que ya está saliendo, como decía usted, la onda tropical. Sin embargo, ¿para cuándo estaría ya saliendo del país y ya no tener lluvias? Bueno, sí. Primero miramos bastante nubosidad en todo el territorio nacional. Si ustedes se fijan, la imagen de satélite muestra abundante nubosidad. Ya la onda tropical ya sobre el occidente del país, esperamos que en horas del mediodía hasta horas de las 2, 3 de la tarde ya salga del país. Nos va a dejar la mayor inestabilidad sobre el occidente. Y también ese apoyo de esa vaguada en altura estará generando lluvias chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes en el occidente del país. Aquí en la parte central, pues la lluvia más intensa ya pasó. Se dio desde el día de ayer. Todavía en horas de la madrugada tuvimos fuertes lluvias aquí en la parte central. Probablemente en horas de la tarde-noche tengamos lluvias, pero de menor intensidad. ¿La alerta verde continúa para 13 departamentos? Así es. La alerta verde se emitió desde el día de ayer a mediodía y dura hasta mañana en horas del mediodía. Perfecto. Mario Centeno, eres pronosticador de turno con el tema del estado del tiempo a nivel nacional.